Yo soy un grano de arena una hoja más en un árbol y cada ola me enseña y cada brisa trae algo. No he visto todas las tierras no he visto todos los mares pero he sentido la guerra silbando por todas partes. Cuando nací me dijeron naciste por la esperanza así le dijo a mi hijo y parto hacia la matanza. Quiero que pague la muerte yo quiero que pare el frío para poder dedicarme a flor, a viento y a río El mundo me dio las manos dos reinos que hacen la suerte y una flor en la diestra que es el reino de la muerte De amor yo vivo y de espalda de boca y puertas abiertas hay que vivir de una bala hay que morir de una fiesta que duras son esas noches en que queremos ser buenos y hay que matar su yo santo y hay que morir sonriendo y hay que matar su yo santo y hay que matar su yo santo de la muerte de la muerte Gracias por ver el video.